Una fuerte tormenta sacudió el municipio de Cimitarra en las primeras horas de este miércoles, causando una serie de daños en la localidad, incluyendo la pérdida de techos en algunas estructuras de viviendas. De acuerdo con el informe proporcionado por el comandante del Cuerpo de Bomberos, Jorge Torres, y los organismos de gestión del riesgo y desastres, las peores afectaciones se concentraron en el asentamiento humano 6 de enero. Las viviendas de esta área resultaron particularmente vulnerables debido a su fragilidad y varios techos fueron arrancados por los fuertes vientos. Además de los daños en las viviendas, la tormenta también derribó árboles que bloquearon algunas vías y afectaron edificios, incluido el parqueadero de la infraestructura de bomberos. El puesto de salud local quedó sin suministro de energía eléctrica como resultado de la tormenta. La carretera Cimitarra-Landásuri se vio cerrada durante la mañana del miércoles debido a un derrumbe en el kilómetro 19. En las zonas rurales del municipio, tanto viviendas como cultivos también sufrieron daños significativos. Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo y desastre se han reunido para evaluar el impacto de esta fuerte tormenta y determinar el número de personas afectadas. La comunidad de Cimitarra se une en solidaridad mientras se esfuerza por recuperarse de los estragos de esta tormenta inesperada.